¿A mí qué tú quieres? Aquí llegó tu información Hey hola, sean bienvenidos a un nuevo video Espero que estén pasándola súper bien Que estén con salud, tranquilos Haciendo sus tareas como debe ser Pues hoy tenemos un video cargado de mucha información Noticias y cosas que se tienen que enterar Sí o sí Así que pues bueno, sean bienvenidos todos A este nuevo video en mi canal Oigan, tienen que ir corriendo, corriendo A suscribirse y activar la campanita de notificaciones Que es como lo más importante Para que siempre estén al tanto de todas las noticias E información que les estoy publicando Todos los días en el canal Aparte se vienen dos videos Dos cosas que no hay palabras Tienen que estar muy atentos Les voy a estar adelantando todas las sorpresas por mi Instagram Así que vayan a seguirme para que también estén en todas Bueno, iniciamos con una noticia Es que después de 25 capítulos de Check In Calle y Poché Finalmente han terminado una temporada En Facebook de estos 25 capítulos que subieron De diferentes videos súper lindos Pero principalmente donde se da como este crecimiento personal Y donde las chicas hablaron además de temas súper importantes Por medio de Facebook se despidieron Wow, qué increíble pensar que ya pasaron 25 semanas Y con eso 25 capítulos de Check In Gracias por haber compartido este espacio con nosotras Los amamos muchísimo Y recuerden que no hay nadie igual a ustedes Y que ese es su súper poder Así que muchísimas felicidades a Calle y Poché Y a los Catchers Obviamente por este proyecto tan lindo Que iniciaron por medio de Facebook Obviamente todos los capítulos siguen ahí Por si los quieren ir a ver y disfrutar Por otro lado, oigan Tenemos nueva portada de la revista Tú Y son nada más y nada menos que Eloisa Junto a Emi Ambos del Team Boss Quienes como pueden ver Súper radiantes Posaron en esta portada De este mes Que de hecho ya salió a la venta Y pues obviamente todos sus fans Estuvieron súper contentos Porque de hecho este par de chicos Están nominados en los Kid Choice Awards No nos salimos del Team Boss Y nos vamos con la Kenini Quien hace algunas horas Nos dio de alguna forma una nueva noticia Y es que aparentemente Muy pronto vamos a tener Nuevo video musical de Te Odio Y es que por medio de unas fotografías En su Instagram La Kenini nos adelantó Parte de lo que podría ser este video musical Que tiene estos vibes así como de bruja Me encanta Capaz y si tiene esta temática Y realmente me encanta Vayan a comentar ustedes Que están esperando Y es que al parecer Las chicas del Team Boss Quienes también compartieron fotografías Van a formar parte De este video Y de estos hechizos Que probablemente Vamos a ver En este nuevo video musical El de Te Odio Canción que forma parte Del nuevo EP De Keniao Se viene reacción Por otro lado Los polinesios Nos sorprenden Con una nueva noticia Y es que bueno Como ustedes saben Ellos iban a estar de gira Pero obviamente Por toda la situación Del COVID Y la pandemia global Pues han tenido que estar Cambiando las fechas Hasta que ya oficialmente Emitieron un comunicado oficial Que está en todas sus redes sociales Con todas las fechas Y lugares En los que van a estar Obviamente Para que puedan informarse Si ustedes tienen sus boletos Lo que sí es cierto Es que nos están preparando Una gran sorpresa Y es que como pueden ver Tuitearon Grabando algo muy especial Ponen un emoji De un micrófono Con un corazón blanco Esto quiere decir Que probablemente Nos van a sorprender De nuevo Con algo musical Vayan a comentar Aquí abajito Sus suposiciones Por otro lado Estos tres hermanos Se encuentran Celebrando Que el canal Yuxis Llegó a más de 5 millones De suscriptores Y es que Este icónico canal Dedicado a los juegos Pues nos ha sorprendido Muchísimo Y nos ha acompañado Durante muchísimos años Desde que inició Prácticamente Esta familia polinesia Así que pues Muchísimas felicidades A estos tres Talentosos hermanos Pasamos rápidamente A la parte De los saluditos Para Isis Juki Love Chile Y Sandy Si ustedes quieren Saludos facilísimos Solo tienen que ir a seguirme A mi Instagram Estar atentos A todas mis redes Y subir una historia De que están viendo este video Me etiquetan Para poder ver la notificación Y así saludarlos En el próximo video Oigan alguien Quien también Esta super contenta Es Katie Angel Quien nos compartió Por medio de Twitter La noticia Que será presentadora En el press show De los Billboard Latin Music Awards Así que evidentemente Este es un gran logro Para Katie Quien también Ha estado incursionando En el mundo de la música Y una gran oportunidad Para ella Para su familia Y para todos sus fans Así que muchísimas felicidades A Katie Y la mejor de la suerte En este evento Alguien quien también Nos sorprendió En el mundo de la música Fue Ariana Grande Y es que bueno Ya sabemos que pronto Va a sacar su nuevo álbum Pero nos sorprendió Con la noticia Además de que mañana 22 de octubre Va a sacar Su nuevo sencillo Positions Que obviamente Formará parte De este nuevo álbum Como pueden ver Ya nos adelantó La portada Que se ve Radiante Increíble Diva Así que Vayan a comentar Si ustedes Están esperando Como yo Este lanzamiento De esta nueva canción Pasamos a nuevas noticias Y oigan En una entrevista Que dio Mario Bautista Al medio Vamos a calmarnos Habló sobre Juan de Dios Pantoja Y una posible colaboración Esto fue lo que dijo Juan de Dios Pantoja Y si sacarían una canción Ya que Juan de Dios También está sacando temas ¿Qué se viene? 100% Es mi hermano Es mi hermano Estamos juntos en esto Estamos construyendo juntos Es una belleza Compartir con Juan de Dios Realmente Sabes Es una excelente persona Me encanta caerle a su casa Echar la carnita asada Cagarnos de la risa Disfrutar de la vida Porque pues la verdad Estamos experimentando Y viviendo lo mismo Quien se encuentra Celebrando también De la familia Juki López Kimberly Loaiza Quien ya alcanzó Los 26.1 millones De suscriptores En su canal principal De YouTube Bueno y es que Qué mejor manera De celebrar este logro Con la noticia De que muy pronto Se viene el lanzamiento De su línea de ropa En colaboración con Shein Que será lanzada El próximo 26 de octubre Y obviamente Tiene a todas las linduras Mega contentas Por todas las prendas Y posibles cosas Super cool Que vamos a ver Yo ingresé a la página Y en el buscador Coloqué Kimberly Loaiza Y me salieron Estos dos conjuntos Que no les podría asegurar Pero bueno Como pueden ver Aquí abajito Dice Kimberly Loaiza Así que podrían ser Parte de las prendas Que van a formar Parte de esta colección De colaboración de Shein Con Kimberly Loaiza Estoy tan emocionada Por esto Mi primer colección de ropa No puedo esperar más Esta es una de las sorpresas Que les tenía guardadas Espero les guste mucho Linduras Compartió Kimberly Y agradeció A todos sus fans Por medio de Twitter Finalmente Jukilov Y su boda Que dieron muchísimo De que hablar Acapararon Todos los medios No solo a nivel de México Sino a nivel internacional Muchísimos medios Latinoamericanos Estuvieron cubriendo Y haciendo notas Sobre la boda Que de hecho Ya tiene más de 14 millones De vistas En el canal De Kimberly Loaiza Definitivamente Esto es una locura Porque esta cantidad De vistas Es una O sea Es que no hay palabras Definitivamente Así que muchísimas felicidades Y pues bueno Esta fue toda la información Que tenemos por este video Ya saben Atentos al canal Que se vienen cosas Bomba Y pues bueno Gracias por acompañarme Nosotros nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!